... Vengo hace yo 10 años acompañando a mi papá que viene hace 30 años a San Cayetano. No teníamos sustento y él fue enderezando nuestra vida y desde que él vino la primera vez nunca más nos faltó nada. Y entonces venimos a agradecer y a pedir por todas las personas que se encuentran en este momento con su trabajo en peligro, que lo perdieron. Creo que es el gran desafío que tenemos, que nuestro pueblo tenga un trabajo digno. O sea que haya realmente genuino trabajo. La gente quiere trabajar y ganarse con el sudor de la frente. Y yo creo que ese es el gran anhelo del pueblo. No porque se me ocurra a mí, sino porque lo piden acá todos los días. Padre, pido porque es un trabajo para mi hijo, para mi esposo, para quien sea. Quiero y necesito un trabajo.